Poder elegir el rumbo hacia el que quería ir con el hecho de comprar Entonces el hecho de que... porque... ¿Cuántos años te cargé? 12 12 años Que ha ido... si bien siempre fue importante, ha ido bastante tranquila Y en los últimos años hubo como una explosión mucha Por lo menos se percibe Y no es casual No sé, yo no... No considero mucho ni tampoco presto mucha atención a... A las explosiones o... O no dentro de lo que es la carrera de un músico o de un artista Creo que la vida de los músicos por lo menos en vez de medirse en años se vive en discos Y me ha ido bien con cada uno de los discos Y cada uno de los discos ha sido fiel a la etapa que he ido viviendo como persona yo también Pasaron ya 12 años Pero yo tengo 24 Y todavía me falta mucho para aprender de todo De la música ni hablar Y sobre todo de las cosas de la vida, de las experiencias personales Y creo que eso tiene mucha influencia sobre lo que termina siendo la música Por lo menos yo suelo canalizar mucho mis cosas a través de la música Y mi música suele ser fruto de lo que pasa en mi vida privada ¿Siempre hiciste en el canto desde muy chico? O sea, en vocalizar, en aprender lecciones de canto Sí, en realidad cuando empecé no Empecé a cantar Pero después las exigencias de cantidad de conciertos Y el hecho de entrar en la etapa de cambio de la voz Que es un cambio absolutamente natural Que tenía que ponerme más en la cuestión del estudio Por una cuestión de salud local De todos modos, gracias a yo siempre conté con el apoyo Y con el cuidado de mucha gente que estuvo muy atenta a eso Porque después de todo Es muy lindo Hacer giras y todo a los 13 años Pero es muy difícil también Ponerse a hacer los ejercicios de aire a la tarde Que valía jugar a hacerlo Está medio complicado Pero bueno, tener gente al lado mío Que me dijera Mirá, si vos te quedaste haciendo los ejercicios de aire Vas a poder lograr estar tranquilo con tu voz Si vas a poder cantar Y sabes, sabiendo que es lo que a vos me gusta hacer Entonces Eso fue muy importante Una contención muy importante De todos modos El estudio es importantísimo Y ya de los 12 años que llevo de carrera Tengo que tener casi 9 de estudio Y bueno, en carrera no se acaba nunca ¿Con quién estudió? Estudié 6 años con un profesor de Bahía Blanca Que se llama Armando Arribani Y ahora hace 2 años que estuve con una profesora De canto de Capital Federal Que se llama Armando Arribani A ver, mi pregunta tiene que ver La mayoría de las veces uno escucha Que los cantantes de folclore Que están en el ambiente Su mayor sueño es pisar ese escenario Bueno, mi pregunta tiene que ver con eso ¿Qué sentiste? ¿Qué te produjo el haber pisado el escenario Como consagración y la ovación Que realmente se vio que tuviste este año en Cosquín? Cosquín es un escenario especial Porque en realidad más allá de ser un lugar muy expuesto Y además de saber que vas a un lugar donde tocas y te ve todo el mundo Es un lugar con mucha historia Y el hecho de subir a tocar un escenario Donde también descubrieron, entre comillas, a tus ídolos Entonces eso ya convierte en algo muy especial A toda la situación A mí me hizo feliz todo lo que pasó en Cosquín Todas las veces que me presenté Como me hace feliz todo lo que pasa en cada uno de los conciertos Pero bueno, la única diferencia que siento es esa Saber que lo que yo sentí arriba de ese escenario Lo sintió Mercedes Osa de repente muchos años atrás Hace especial a la ocasión Pero en realidad yo disfruto de Cosquín como disfruto de todos los conciertos Me parece que cada público y cada situación tiene una particularidad Y esa particularidad es la que te emociona Y entonces estás a vivir un momento único Como son todos los días Es exactamente igual Yo no podría decir cuál es el día más feliz de mi vida Creo que nadie podría decirlo Creo que todos tenemos momentos muy felices Y cada uno con su característica Bueno, Cosquín tiene la característica de ser un lugar histórico Pero en realidad lo disfruté como disfruto de cada comerciante Abel, los chicos tienen una pregunta para hacerte Que tiene que ver más con Villa Cañaz Yo en realidad te quería preguntarte otra cosa Diciste que se te costó mucho el hecho de ser joven Y pasar una vida profesional O sea, no sé cuántos amigos Y los días que yo no me iba a ir a Le atrevió a alguien un apoyo especial a esa edad Mi familia fue muy importante Mi familia está alrededor mío en la gira Porque casi todos tienen una función, un trabajo Ellos fueron muy importantes Fue muy importante el primer grupo de trabajo Que siempre estuve a mi alrededor E incluso fueron muy importantes mis amigos Porque se hicieron presentes De la forma en que pudieron Y me acompañaron en cada una de mis decisiones Después de todo tiene que ver con que uno No pierde cosas O por lo menos yo no siento haber perdido nada Sino que siento haber hecho trueques Claro, qué sé yo Muchas veces estuve en un hotel Un sábado a la noche Esperando al concierto del otro día Y viendo a chicos y a chicas pasar para el boliche Y teniendo la nostalgia de poder ir al boliche con mis amigos Y sin embargo el otro día cuando me subí al escenario Con 12.000 personas adelante Estaba buenísimo No, 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 pero digo Podía sentir que Y entender por qué motivo Uno cambia las cosas Y las modifica de lugar Nada más De todos modos Siempre hice Lo posible también Por vivir las cosas que necesito Estando en Capital Federal Cuando no doy conciertos Normalmente salgo con mis amigos En la semana Hago cosas que Que puede hacer cualquiera de ustedes Que también son de mi gusto personal Pero bueno A veces se vuelve complicado Es como todo Es como todo en realidad Es como todos los trabajos Todos los trabajos y todas las profesiones Van a pedirte algo a cambio De lo que vos vas a recibir Y bueno Yo pienso que mientras uno Da con la energía De saber que va a recibir algo bueno Entonces lo que viene Va a ser mucho mejor incluso De lo que esperas